Hola gente yo soy Meniter y el día de hoy les traigo trucos de Super Bear Aventure entonces comenzamos El primer truco es que para correr más rápido tenemos que correr y hacer un salto Así como yo y podrán ver de que vamos a ir más rápido y sirve para rescatar a los ositos de oro más rápido Y con tiempo El segundo truco es que en esa casa de oso si nos ponemos así como la cámara pondremos estar aquí adentro de la casa de oso El siguiente es que si vas a una partida vacía y tienes ropa en la acuendo vayas crearnos tenemos que apretar el botón de espirún Y vamos a salir con ropa como lo pueden ver El cuarto es que para rescatar a este oso de la cueva del pueblo de tortugas hay que hacer un parkour y llegarás en menos de 3 o 5 segundos El quinto es que si te está persiguiendo unas tortugas te puedes ir a este agujero ya que ellas tortugas se van a quedar atrapadas ahí y tu puedes estar El sexto truco es que para rescatar al oso con capa del desierto no es necesario jalar la palanca ya que Tan solo tienes que saltar y ya en menos de 5 segundos El otro es que cuando nos creamos una nueva partida no es necesario ni pegarle el oso de palo ya que tan solo con subir al árbol podrán llegar directamente donde shika Y el último es que para llegar a la siguiente zona de la colmena no es necesario eliminar a la oruga ya que tan solo con un poco de práctica podrán llegar con tan solo planchazo Gracias por quedarte en el final del vídeo y si te ha gustado me puedes dejar tu like y suscribirse ya que vamos con la meta de 25 likes Y sin nada más que decir nos vemos ya que tenemos que llegar a los 40.000 suscriptores y nos vemos hasta la próxima Chau!